Le informo de sus derechos. Tiene derecho usted a no declarar, a no contestar todas o alguna de las preguntas que le puedan formular. Tiene derecho a no confesarse culpable. No está obligada a decir verdad. Puede declarar en la forma que resulte más conveniente a sus intereses defensivos. Contestaré solamente a mi letrado. Bien. Usted conoce dicho objeto social, supongo. Le hubiera preguntado si tiene usted conocimientos más que básicos, señora, para saber lo que firma, lo que hace y sobre todo para ser consciente de lo que hacía al constituir Aizón y saber perfectamente diferenciar cuando un gasto es personal suyo o lo es de su sociedad. Cada uno teníamos nuestro trabajo profesional y él se encargaba de las gestiones económicas de la familia y yo intentaba coordinar la agenda de la familia, digamos, de intentar cuadrar las cosas y las de nuestros hijos, así como también las de representación institucional que tenía que atender. ¿Está ubicado en la vivienda familiar? Yo no pagué esos viajes, ya le digo, los gestiono mi marido. Yo desconozco cómo se hizo y como le he dicho al principio, teníamos divididas las funciones y era mi marido el que se encargaba de los gastos familiares. ¿Se realizaron esos viajes? ¿Usted no supo? ¿Realizó algún trabajo usted para Aizón? Tampoco, no realicé ningún trabajo para Aizón. ¿Y su marido, que era el administrador único de Aizón, no le informaba de la marcha de la sociedad? No, ya le digo que no hablábamos de los temas de Aizón ni nada que se le relacione, no hablábamos de otros temas. ¿Y usted por qué no le preguntaba? Pues porque no procedía, no eran temas que me interesase hablar con él. ¿Tiene que renunciar? ¿Sí que tienen obligación de comparecer al trámite de... No, nunca he tenido cuentas en paraísos fiscales, ni en Suiza, ni en ningún lado. ¿Y su marido le ha explicado si él tiene o ha tenido? Él no ha tenido nunca tampoco. Es que tengo que preguntar antes al resto de las personas acusadas si desean mantener... ¡Ladrones! 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 ¡Muñaki! ¡Si me gusta, Cristina! ¡Si me gusta, ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Ladrones!